La Fiesta del Pueblo La gente comienza a bailar Estaba empezando la Fiesta del Pueblo Y la gente comienza a bailar De este ritmo con la gente y el EG Vamos todos a bailar De este ritmo con la gente y el EG Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Gracias por ver el video